Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Síntesis Hidalgo. La siguiente es la información más importante de este viernes 5 de abril del 2013. Se registró importante afluencia de personas que acudieron a realizar el trámite de regularización de vehículos. El comercio ambulante hizo su agosto con las personas que realizaron la regularización vehicular en las instalaciones de la feria. 25 conductores del transporte público fueron dados de baja por mal comportamiento. Todo un reto a la paciencia, la tolerancia y a la resistencia física constituyó para miles de automovilistas realizar la regularización de sus vehículos este viernes, ya que se trató del último día para realizar el trámite. Todo un reto a la paciencia, la tolerancia y a la resistencia física constituyó para miles de automovilistas realizar este viernes la regularización de sus automotores, ya que se trataba del último día para poder hacerlo. Personas de diferentes edades llegaron a las 5 horas para formarse en el crack del Centro Comercial Galerías. Esperar hasta el último día para regularizar el automóvil, pagar derechos vehiculares o tenencia en caso de vehículos con precios superior a 350 mil pesos, constituyó un martirio para los contribuyentes que se encontraron con los centros regionales de atención al contribuyente totalmente saturados. Congestionamiento similar se registró también en el crack ubicado en las instalaciones de la feria de Pachuca, con el agravante de que muchos contribuyentes debieron permanecer formados bajo los intensos rayos solares, pero la ventaja de que la atención se notó aquí mucho más expedita. Mientras tanto, en el último conteo del semáforo de cumplimiento, con actualización diaria a las 13 horas, el número de automovilistas atendidos a partir del 7 de enero hasta este viernes dentro del programa de regularización vehicular era de 233 mil 200, 291 mil juegos de placas entregadas y una recaudación de 371 millones de pesos. Con información de Dolores Michelle e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Por esa razón, el comercio ambulante fue altamente valorado por las personas que acudieron al Centro Regional de Atención al Contribuyente a realizar este trámite, el cual se ubica en las instalaciones de la feria. Pocas veces se valora tanto al comercio ambulante como cuando se tienen en pie más de seis horas sin desayunar con una intensa sed. Automovilistas que optaron por acudir al Centro Regional de Atención al Contribuyente Crack, ubicado en las instalaciones de la feria, tuvieron ventajas sobre los que eligieron el crack del Centro Comercial Galerías, ya que las instalaciones primeras se multiplicó la oferta de botellas con agua, refrescos y bebidas de sabor frías, así como tortas gorditas y tacos de canasta, plátanos y hasta papas fritas. Con información de Dolores Michelle e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El Instituto Estatal del Transporte dio de baja a 25 operadores del transporte público por cometer irregularidades en el servicio que prestan. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Roberto Terán Contreras. El Instituto Estatal del Transporte dio de baja a 25 conductores del transporte público por mal comportamiento y por cometer irregularidades en la prestación del servicio. Por tal razón, se realizó el mismo número de procesos administrativos para la cancelación y retiro del tarjetón a choferes de diversas unidades de transporte público, por lo que sin dicha identificación están impedidos para poder prestar el servicio. El director general del Instituto Estatal del Transporte, Roberto Terán Contreras, mencionó que en estas acciones se busca ver la capacidad de competitividad y operación en el transporte público con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio. Un trato digno al pasajero, el uso correcto de la vía pública y el respeto tanto a la Ley del Sistema de Transporte para Hidalgo, así como a los reglamentos de vialidad y tránsito de cada uno de los municipios. Con información de Josima Durán, imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado y le invito a seguirnos a través de las redes sociales y mediante la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y eso fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!